Buenas tardes, su nombre es Buenas tardes, mi nombre es Jorge Fuente Alba Hernández, soy coordinador de la carrera de técnico nivel superior en climatización y refrigeración del CFT Estatal de la Alucaní. Queremos invitar a todas las personas a estudiar la carrera de climatización y refrigeración, una carrera que tiene alta empleabilidad para formar competencias que el día de mañana podemos, según datos oficiales de MiFuturo.cl, bordear al segundo año un ingreso entre 900 y un millón de pesos. Esta es una de las carreras que más tiene empleabilidad en lo que es a nivel nacional también e internacional. Así es, es una carrera que tiene mucha empleabilidad a nivel nacional e internacional, no es estacionaria, es una carrera que me permita trabajar en cualquier época del año, ya sea en el verano con los sistemas de climatización, en el invierno con los sistemas de calefacción, con todo lo que tiene que ver con ventilación. Por lo tanto, es una carrera muy versátil, es una carrera que además solo se imparte a nivel superior acá en el CFT Estatal de la Alucanía y que también permite a estudiantes de enseñanza media que estudian refrigeración hacer continuidad de estudio en nuestro CFT. También, por otra parte, reconocemos la experiencia laboral de aquellas personas que trabajan en el rubro. Por lo tanto, tenemos un plan de estudios que es muy articulable, que es inclusivo y que es flexible. Por lo tanto, tenemos múltiples opciones para que las personas puedan venir acá a obtener su título técnico en el superior en climatización y refrigeración. Y también una de las opciones es el tema de la gratuidad que pueden estudiar aquí en el CFT de la Alucanía, que es una gran oportunidad que nos pueden dejar pasar la gente, ¿cierto? Claro, es una oportunidad relevante el tema de tener gratuidad por ser un centro de formación técnica estatal, contar con todos los beneficios del Estado. Además, tenemos profesionales que pueden apoyar las postulaciones de cada uno de estos beneficios y el acompañamiento en cada uno de los procesos. Este también es una de las carreras que tiene también un futuro independiente laboralmente. Las personas que estudian esto también pueden trabajar de forma independiente gracias a la certificación que ustedes realizan, ¿cierto? Así es. Dentro de las líneas de todas las carreras del CFT hay una línea sello que tiene que ver con la empleabilidad, que tiene que ver con la transferencia tecnológica, que tiene que ver con la interculturalidad. Y dentro de la parte de la empleabilidad está la promoción del emprendimiento. Esta es una carrera que yo puedo ser mi propio jefe, que cuento con las competencias necesarias para poder emprender solo. Por lo tanto, es una oportunidad también de, el día de mañana, poder ser un emprendedor en el área de la climatización, de la refrigeración, de aire acondicionado, de ventilación. Todas las opciones que tiene esta carrera que se estudia acá en el CFT. Bueno, ahora vamos a pasar a conocer parte de los equipamientos que tiene usted aquí en el CFT. Uno de los, yo creo que es el único que tiene este tipo de equipamiento a nivel nacional, creo yo, no sé, soy ignorante en ese tema. Sí, bueno, el equipamiento que tiene el CFT de verdad es muy sofisticado, está dentro de los mejores equipamientos que hay. Hay una inversión muy fuerte acá de parte del Estado en este equipamiento. Tenemos acá, esta es una maqueta que es de un sistema de refrigeración, ya de un sistema de refrigeración industrial, externo, interno, que perfectamente podemos encontrar a donde están los de frutas, donde se conservan frutas. Por lo tanto, ahí, en esas industrias alimenticias se usan mucho estos equipos, equipos de refrigeración industrial, ya que es un equipo que viene de Italia, es un equipo nuevo, que para la gente que estudia en Angol, climatización y refrigeración, tenemos el mismo equipo allá, porque tenemos que garantizar que las personas que se forman en esta carrera tengan las mismas condiciones. Por lo tanto, este equipo está replicado en nuestra sede en Angol. Hay un equipo italiano, que llegó el año pasado, que permite no solo operar, permite verificar ciertos parámetros y además generar fallas, que es lo que tiene que hacer el técnico. Tomar esta falla, buscar la causa raíz y aplicar la solución de acuerdo a sus criterios y a sus conocimientos. Solamente en esta parte podemos ver que aquí hay hartas carreras también que están dentro de esta carrera, que es el tema de la electricidad, el tema de la cafetería, el tema de los motores trifásicos y lo que es la calefacción y también el mantenimiento refrigerante. Exacto. Una línea común que tienen las carreras de industria de energía, incluido refrigeración, backlink, refrigeración, electricidad y automatización y mantenimiento industrial, es que tiene una línea base eléctrica común. Esta línea base salió de un estudio que se hace de las carreras cuando entran en el régimen y nos dimos cuenta que tenían este factor común. Por lo tanto, las mallas de estas tres carreras están orientadas hacia lo eléctrico también, una fuerte base en lo eléctrico. ¿Por qué? Porque el día de mañana el técnico de climatización tiene que estar a andar estos equipos. Y estos equipos, su suministro es el eléctrico. Por lo tanto, era muy contraproducente tener que esperar a un técnico eléctrico para que hiciera la instalación eléctrica y ellos puedan instalar su equipo. Por lo tanto, acá, este énfasis permite que el estudiante maneje también la parte eléctrica, la parte de automatización, la parte de instalaciones eléctricas, tanto monofásicas como trifásicas. Y eso le da un plus extra. No tiene que buscar otra persona para que se dedique a esto y le permite tener una visión también más amplia de lo que es su campo de acción. Bueno, está multiveneficiado entonces con este tema de esta carrera que es muy importante, sobre todo en esta época que el clima está cambiando muy drásticamente. Tenemos, por ejemplo, acá en lo que es Chile, temperaturas que bordean sobre los 40 grados y en Canadá, donde hay temperaturas mucho por debajo de lo soportable para la persona. Claro, es un tema de mucha actualidad. El cambio climático vino, se instaló y hay que, de alguna manera, nosotros tener que enfrentarnos a este cambio climático de, teniendo carreras también que formen las competencias para tratar de estas temperaturas extremas, mitigarlas, pero hay un tema muy importante que tiene que ver con el uso de los recursos. Sabemos que los recursos son limitados, especialmente hoy día hacemos un abuso de los combustibles fósiles y tenemos que ir hacia las energías renovables, hacia los sustentables. Y es por eso que también la carrera de climatización y refrigeración tiene sistemas de calefacción con agua termosolar, ya, de circulación natural. Sí, como la que está allá. Pueden aprender, ¿cierto?, estos sistemas que aprovechan las energías renovables y se hacen cargo un poco de lo que es el cambio climático. Aquí lo que tenemos es un panel, ¿este es solar? Solar térmico, solar térmico con un acumulador de agua que va conectado a una caldera donde se hace el aporte calórico en el caso que lo requiera. Por ejemplo, en invierno, sabemos que la componente de la radiación no es tanta, por lo tanto el agua sube unos grados, pero le va a faltar siempre para la temperatura que nosotros deseamos. Entonces ahí se complementa, ¿cierto?, a través de una caldera, se complementa con alguna fuente calórica que puede ser de combustible fósil, como por ejemplo el gas. Pero estamos siendo eficientes, estamos usando dos energías en vez de ahí. Aquí entonces tenemos otra parte que beneficia, se suma a lo anterior. Que se suma a lo anterior y que va por el lado de la sustentabilidad. Aquí tenemos otra parte interesante de lo que es en esta carrera. ¿Qué nos puede comentar referente a esto? Bueno, acá tenemos una maqueta que es una maqueta de calefacción, que tiene una caldera suministrada por ciertamente un estanque de combustible fósil, que puede ser parafina, petróleo. También el suministro de esto puede ser cualquier otro tipo de energía. Está la caldera, donde hay una certificación que es súper importante como operador, mantenedor de caldera, que la da el servicio de salud. Acá también se forman las competencias para poder hacer esa certificación. Y tenemos cuatro tipos de, diferentes tipos de calefacción. Calefacción con losa radiante, que ya está siendo muy difundido, que va en el piso. Por lo tanto genera un sentido de confort un poco más alto. Esto tenemos por radiación, que es lo que vemos. Y tenemos también por convención, que tiene que ver con un sistema también que ocupa el aire, además de lo que es el suministro de agua. Y ahí está todo el sistema, el sistema hidráulico y acá está el sistema eléctrico que controla la caldera. ¿Y este sería entonces el de refirante? No, esto es para la presión, para la presión del agua. Recordemos que las temperaturas del agua hacen funcionar los sistemas a diferentes presiones. Por lo tanto hay que tener, por eso están los indicadores de presión. Los manómetros que son súper importantes, es un elemento crucial en el mantenimiento de estos sistemas de calefacción. ¿Este sistema necesita, por ejemplo, para la temperatura en época de calor, algún refrigerante? Podría, no, perfectamente podría enfriar a través de un sistema auxiliar de agua fría. Entonces se hace circular agua fría. Entonces ya no, eso podría ser una solución para los tiempos de calor. Estos que están acá arriba son los que se recomiendan para las oficinas, ¿cierto? Sí, sí, se recomienda. Bueno, esto es cuando tenemos centralizado todo en una caldera. Generalmente las oficinas se ocupan de sistemas de climatización tipo split, como el que está ahí arriba, ya que son alimentados desde la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque las oficinas generalmente son espacios un poco más acotados. Por lo tanto requieren de un sistema que sea eficiente y que también tenga un consumo menor. Ahí no se justifica tener una caldera, ahora si son un grupo de oficinas, podría perfectamente aplicarse una caldera o afuera tenemos un chile, que son los equipos que son para grandes industrias más grandes. Entonces aquí tenemos otra sumatoria más dentro de la carrera. Sí. Vienen siendo como varias carreras dentro de una sola. Una sola, son varios sistemas dentro de una sola. Por lo tanto la formación de competencia que se hace a lo largo del plan de estudio apunta a varias cosas que son fundamentales dentro de la carrera. Y una parte importante tiene que ver también con la ventilación. No solamente es calefaccionar, sino también tener un confort dentro de lo que se está haciendo. Por lo tanto la ventilación es súper importante. Entonces también acá hay diseño, hay equipos de ventilación, extracción de aire, de circulación de aire. Por lo tanto es súper importante también que se hace cargo de lo que es la ventilación. Entonces es muy importante saber toda esta información que está disponible para todos acá en CFT Araucanía. Si necesitan venir a hacer más consultas, ver el taller en forma directa, acérquense aquí a CFT Araucanía, frente a la plaza, frente al municipio de la localidad de La Ustad. Exacto. Tenemos la invitación. Están nuestros asistentes de admisión también, que les pueden explicar todo lo que es el proceso de matrícula. La matrícula es costo cero. También está nuestra asistente social que lo puede orientar con el tema de los beneficios. Y estamos también nosotros los coordinadores de carrera para mostrarles las instalaciones, para mostrarles la malla, para contarles qué es lo que más o menos van a ver acá dentro de la... Ah, y una cosa importante, la carrera se dista en modalidad de uno y despertino. Entonces para las personas que trabajan también, desde las 18.50 módulo despertino, y en el día desde las 8 a las 18.40 hay clases para los que estudian en DURA. Otra consulta que habían hecho también es que tenían carreras con la INACA. No, las carreras por nuestro proyecto tienen que ver con formación presencial, por lo tanto no está todavía la componente online, pero tiene que ver con nuestro proyecto educativo, que es formación por competencias centrales de estudiantes y eso implica que la clase tiene que ser presencial. ¿Y las prácticas empiezan el primer año? Las prácticas desde el segundo año, en el segundo año están consideradas las pre-prácticas, o sea, actividades prácticas hay durante los módulos de todo el semestre, hay actividades prácticas, pero las salidas a empresa empiezan desde el segundo año, hay dos pre-prácticas y el medio año de práctica laboral donde son 300 horas en una empresa, por lo tanto ahí ese componente de práctica laboral también es súper importante. ¿Y eso lo tiene que buscar el estudiante o ustedes son los que gestionan ese tema de las prácticas que también es un tema muy difícil de encontrar acá, sobre todo en la Araucanía? Claro, el CFT a través de la unidad de vinculación con el medio tiene convenios activos con empresas donde los estudiantes pueden realizar su práctica a la hora. Muy bien. Ah, sí, como algunas empresas como por ejemplo Clark que tenemos que es una empresa de climatización, está Ambro que también es una empresa de climatización, y muchos convenios que se vienen a sumar, hospitales por ejemplo del área de climatización también, por lo tanto se están abriendo nuevas oportunidades respecto a los cupos de prácticas para nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, y si queda algo estaremos pendientes entonces para informar a través de diferentes plataformas, incluso las de ustedes, porque este video va a ser también emitido a través de sus redes sociales y sus páginas web. Muchas gracias a ustedes por la cobertura y dejar invitados a que vengan a conocer la carrera de climatización. Gracias. Gracias.